En las esculturas vamos a hacer una lectura de semblanza de cada uno de los personajes y en algunas nos estarán acompañando los familiares también para acompañarnos también con un mensaje. Aquí iniciaremos y nos vamos a recorrer hasta la avenida Reforma, develando cada una de las esculturas. Y en ese sentido les voy a compartir la semblanza de nuestro primer personaje, quien es Gaspar Enayne Pérez, conocido como Capulina. Capulina nació en Chignahuapan un 6 de enero de 1927 y falleció el 30 de septiembre del 2011. Él fue un actor, comediante, músico, cantante, productor de cine y guionista poblano. Fue reconocido por sus grandes aportaciones a la comedia en la época de oro del cine mexicano. En 1943, a la edad de 17 años, Capulina comenzó su carrera artística como cantante y actor. Once años más tarde, conoció a Marco Antonio Campos Contreras, con quien estableció el famoso dueto cómico y musical denominado Viruta y Capulina, filmando en conjunto cerca de 26 películas. A la una, todos, a las dos y a las tres, Gaspar Enayne Pérez, Capulina, el rey del humorismo blanco. Gracias. 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 Gracias.